¡Hola niños y niñas! Soy la tía Carolina y hoy juntos jugaremos con las palabras y sus sílabas. Las sílabas son las divisiones que hacemos con nuestra voz al decir la palabra. Por ejemplo, vamos a separar la palabra manzana. También la podemos separar con aplausos. La palabra manzana tiene tres sílabas. A continuación vamos a ver otros ejemplos. Vamos a separar la palabra sol. La palabra sol tiene una sílaba. Ahora separemos la palabra árbol. La palabra árbol tiene dos sílabas. Ahora separemos la palabra tortuga. La palabra tortuga tiene tres sílabas. Como puedes ver, podemos jugar con las palabras separando y contando sus sílabas. Ahora te invito a realizar un video donde me digas tres palabras. La primera debe tener una sílaba, la segunda debe tener dos sílabas, la tercera debe tener tres sílabas. Y recuerda no repetir las palabras que yo te dije, busca nuevos ejemplos. Que tengas mucho éxito en la actividad. Adiós. Adiós.